Hola mis muñeconas, el día de hoy aprenderás a realizar este bello moñito. Te va a encantar, en par se ve espectacular. ¿A poco no? Miren. Hice todos esos colores, tonos tierra para la temporada otoñal. Espero que te gusten, te quedes y moños a la obra. Ahora, iniciamos muñeconas con un retacito para el centro y cuatro tiras de 22 centímetros de largo. Dos van a ser para la base y dos para el moño principal. El ancho son de 4 centímetros. Vamos a empezar con nuestra base y voy a buscar la mitad de ambos listones. Y lo voy a marcar un poquito para que me sea más fácil luego. Ver el centro y poder pasar aguja e hilo. Voy a hacer la técnica del circulito aquí. Vamos a cerrar este lado y de ese otro lado también. Y vamos a... Ya que estén cerrados los voy a meter uno dentro del otro. Ahí está. Y ahora este. Vamos a meter aquí este. La distancia que voy a dejar para este moñito en especial va a ser de 6 centímetros. Ya. No lo quiero ni muy cerrado ni muy abierto. Así que es el ancho que va a tener la base. Ahí está. Ahora voy a dar 6 puntadas. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ahora si nada más pronuncimos, acomodamos y cerramos. Ahí está. Ahí recuerden que si lo llegan a hacer, etiquétenme porque me encantaría ver su trabajo, cómo les queda. Ahí está. Ahí está. Una pequeña acomodada. Y ahora sí. Así tiene que ir. Vámonos con nuestro moñito. Voy a poner esa de aquí que encontré el otro par para que se alcance a ver un poco. ¿No? Y así ustedes vayan viendo cómo va su moño. Bueno. Voy a sellar un poquito. No tiene caso que mucho porque todas maneras más adelante voy a recortar un poquito las puntas. Voy a buscar 2 centímetros de la orilla hacia abajo, pero doble el listón. ¿Ven? Voy a dejar una distancia de 2 centímetros y me va a quedar un lado más corto que el otro. Voy a voltear y voy a trabajar con el lado más largo. Ahora me voy a ir al otro extremo donde está el doblez y voy a marcar 2 centímetros, pero yo ya lo voy a hacer directo. Miren, no voy a poner alfiler, ni voy a marcar con pinza, ni con bolígrafo, ni con nada. Vieron, directamente lo hice y voy a regresar el doblez. De esta manera que yo ya tengo pues dos plieguecitos y ahora mi listón va a quedar corto. ¿Ven? No volteé nada. Esta orillita la voy a llevar hacia esta esquinita de acá. Y ahora esta, chicas, fíjense bien. Voy a colocar una alfiler aquí en el de arriba a una distancia de 1 centímetro. 1 centímetro. Ahí le calcule, pero pues a la casualidad que sí le atiné. Y ahora fíjense, esta esquinita la voy a colocar aquí donde está la otra. Y esta en la marca que acabo de hacer de 1 centímetro. Entonces primero acomodo estas y luego esta de acá. Y ese excedente ahorita lo voy a recortar. Aquí va mi puntada número 1, 2, 3, 4. Ay, se me enredo. La voy a quitar yo creo para que no me confunda. Ahí está. No, no me confunda para que no se me enrede. 5. Y la última, 6. Esta última es importantísima porque es donde están todos, todas las esquinitas, todas las puntitas. Entonces si no agarro bien algo se me va a zafar todo el mundo. Entonces 6 puntadas para tener 3 pliegues, ok. Y ahora sí. Que se me olvidó quitárselo. Pero pues ya saben que puede ser desde el inicio o al final. Le recortan el excedente como ustedes más se acomoden. Y ya jalamos. Y chequen que si se les forme muy bonito 3 pliegues. Porque si no, como que no agarra mucha forma luego el moñito. Y ya está. Medio acomodo un poco. Sobre todo los pliegues que queden bien. Si ven que no se les forma bien, pues vuélvanlo a hacer. Y ya queda nuestro primer lado. Vámonos con el segundo lado. Sello un poquito nada más. Y se repite el proceso. Pero ahora chicas voy a hacer hacia el otro lado. Es 2 centímetros. Ahí. Entonces recuerden. Aquí me queda un lado más corto que el otro. Necesito el lado más largo. Así que lo voy a voltear. Pero ahora hacia este otro lado. Fíjense aquí. Ahí. Ya lo volteé. Ahora tenemos de este lado. Mido 2 centímetros. Y para que sea más rápido. Miren lo doblo así. Así ya no me tardo poniendo alfiler. Ni marcando. Ni nada. Y ahora voy a regresar. Y ahora fíjense que. Ya voy a obtener mi lado corto. Aquí. Ven. Y esta puntita. Va hacia acá. Y ahora. En la parte de arriba. Voy a marcar un centímetro. Ahí le estoy calculando. Pero ahorita lo medimos. Ahí uno. Y ahí es donde voy a colocar una de las esquinitas. Voy a iniciar con la puntita de mi lisoncito de abajo. Este. Aquí. Ese sí tiene que ir pegadito. Este tiene que ir. Ay perdón. Aquí donde está la marca que acabamos de hacer. Entonces. Este aquí así. Pegadito. Y el otro lo bajamos o lo acomodamos un centímetro abajo. Y aquí les digo pueden recortar de una vez y sellar o lo pueden hacer como lo hice con el primer ladito. Esto que primero costuré y ya lo recorté. Y lo mismo chiquillas. Seis puntadas para obtener tres pliegues. Aquí va uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí está mi muñeco. Y empezamos a acomodar un poquito. Aquí sobre todo para que se marque bien mis tres pliegues. Vamos a puntadas pequeñitas. Déjame lo vuelvo a agarrar aquí. Y les sugiero que regrese mi puntada. O sea que le den dos, tres. Para que se marque un poquito más los pliegues. Aquí es lo que les digo que regrese en dos o tres veces para que quede más marcadito. Y ya una vez que cerré, rematé, vamos a unirlo. Mira. Y ahora sí, ya se ve con más forma. Nuestro moñito está divino. Háganlo. Y aquí va la base. Ese es como que el básico, el sencillito. Pero yo ya lo quiero hacer con poniéndole una base de vinil. Siento que se va a ver increíble. Y quiero también ponerle centros de temporada, pero como todavía no me llegan, sigo usando estos lesoncitos. Que la verdad no se ven mal, se ven muy bonitos. Se ve demasiado bello. Pero también quisiera ponerle hojitas, calabacitas, las muñequitas clays que sean así de esta temporada. Porque son unos muñequitas que estoy haciendo ahorita, pero obviamente tú lo puedes hacer en cualquier color, en cualquier otro centro que tú tengas. Se van a ver también bien bonitos. Hasta le puedes poner mesh. Cualquier centro, ya saben. Pues ahí está. Ya lo cerré. Y les voy a estar poniendo todos los colores que realicé en este bello modelo. Para que ustedes vean qué bello se ven. Todos los tonos. De verdad que yo quedé encantada con el resultado de todos, todos, todos. Ahí en verde olivo. Está ese que es como un rojo. Es que no es café, no sé. Color ginger. Ese es un cafecito. Tengo un café más oscuro. Pero bueno, espero que se animen a realizarlo, chicas. Y me etiqueten para que yo pueda ver su hermoso moño. Agradezco mucho su tiempo. Gracias por compartir, muñeconas. Por darle like. Nos vemos luego. ¡Gracias! ¡Gracias!